Saludos amigos, bienvenidos un día más. Saludos amigos, bienvenidos un día más a la información a la televisión pública de Écija. Hoy estamos a 22 de noviembre. Como cada día a la cabezera de este informativo vienen los titulares. El alcalde David Javier García, Hostos, asistía en Fuentes de Andalucía en el día de hoy en su calidad de presidente de la mancomunidad de municipios de la comarca de Écija a la partida hacia Candemba Uri, en Guinea Bissau, de un nuevo cargamento de material destinado a esta población. Dentro del plan Contigo, en un breve espacio de tiempo llegará nuevo material deportivo, una iniciativa del gobierno local que trata de mejorar, gracias a estos fondos, todos esos elementos que van envejeciendo con el uso y el paso del tiempo. El Teatro Municipal se ha llenado hoy de cientos de escolares dispuestos a disfrutar de la primera de las actividades organizadas por parte de la Agencia Pública Administrativa Local Prodis. Hoy se ha contado con la visita de Pablo Pineda. Y hablaremos en la crónica deportiva del triunfo a domicilio del Nevaluz-Écija Unión Deportiva que derrotó por 3-6 a Fútbol Sala Priego. El alcalde de Écija, David Javier García Hostos, asistía hoy en Fuentes de Andalucía en su calidad de presidente de la mancomunidad de municipios de la comarca de Écija a la partida hacia Candemba Uri, en Guinea Bissau, de un nuevo cargamento de material destinado a la población de esta pequeña aldea, uno de los lugares más pobres y con menos oportunidades del mundo. La mancomunidad participa en el proyecto puesto en marcha por periodistas solidarios hace años, el proyecto de cooperación denominado La Ovo Cande. Lo que para nosotros es algo cotidiano, son derechos adquiridos, que parece que esto nunca lo vamos a perder y lo que tenemos siempre son cuestiones que para algunas personas no lo son. Y bueno, yo creo que Pepe lo ha explicado muy bien, yo creo que el último punto ha sido determinante, contar cómo se llegaron hace años y no había ni educación, y cómo están los colegios y que haya dos universitarios, porque yo creo que al final eso es también ayudar, como siempre dicen, no me despeces, ayúdame a pescar, pues yo creo que esta es una cuestión importante. Lo que pasa es que mientras me enseñas a pescar también me tienes que ayudar, ¿no? Y creo que el proyecto de Radio Mujer para el empoderamiento de las mujeres de allí ha sido muy importante, pero todo el tema de la educación y los accesos al hospital también son importantes. Y después, cuando veíamos el proyecto El Lavadero, que a nosotros nos parecía eso como una cosa de andar por casa y le cambia la vida a muchas mujeres fundamentalmente de la zona, yo creo que nos podemos sentir orgullosos de participar, pero yo quiero ser más ambiciosos. Yo no quiero supeditar esta ayuda solo a las administraciones públicas, que lo hacemos dentro de nuestras limitaciones, que saben que ha habido tiempos que han sido bastante difíciles, que cuando ya hemos podido tener algo más de fondo hemos aportado un poquito más para que eso sea así, pero yo también hago un llamamiento a la sociedad civil, a los hecianos y hecijanas y a todos los pueblos y ciudades de la comarca, que también se puede ayudar durante todo el año a periodistas solidarios y que muchas veces cosas que pensamos que a nosotros no nos van a necesitar, pues pueden necesitarlo ellos, y también aportaciones económicas que también serán venidas, seguro, para ayudar a personas. Y que piensen además que el valor de las cosas allí es mucho más importante, incluso el valor del dinero, digámoslo así, es decir, aquí con 10 euros puede hacer una cosa, pero allí con 10 euros puede hacer muchísimas cosas. Entonces también con un pequeño esfuerzo personal también podemos ayudar. Yo me quiero centralizar en la parte emisora de solidaridad, que es el conjunto del territorio de la Mancomunidad de Municipios, pero también destacar que no se los ha quedado aquí, yo creo que hoy lo concreto que es cargar un contenedor para mandarlo nuevamente a alguien avisado, detrás de eso hay por lo menos dos aspectos importantísimos. Primero la consolidación del proyecto, yo creo que ya es el quinto contenedor, son ya 12 años aproximadamente y son ya mucho trabajo que consolida el proyecto y le da proyección y futuro. Y después la parte del voluntariado, creo que el PP lo ha remarcado y es importantísimo. Detrás de este proyecto, en la parte que hacemos solidaridad hacia Guinea-Bissau, hacia Candembauri, hay muchas personas, muchos ciudadanos que gracias a este proyecto se han entrelazado, han cooperado, muchas asociaciones, muchas entidades, muchas empresas, yo creo que es un valor añadido a este proyecto que no cualquiera lo puede presumir de él. Por lo tanto, consolidación del proyecto y desde luego muy orgulloso como alcalde por tener esa iniciativa junto con Proyecto Solidario y el Ayuntamiento de Cañada y creo que también nosotros fuimos solidarios y la mandamos a Mancomunidad, que fue un punto de inflexión muy importante para que el proyecto siguiera creciendo. Pues el presidente de la Mancomunidad de Municipio, David Javier García Hostos y el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, mostraban su satisfacción por la colaboración que presta la Mancomunidad a la hora de sacar adelante este proyecto de cooperación internacional tan importante en la aldea de Candembauri. Llevamos material de uso corriente para mejorar la vida de la gente de allí, llevamos material para renovar equipamiento radio mujer, llevamos paneles solares nuevos, la radio lleva ya cinco años, en enero va a ser cinco años que lleva funcionando, llevamos alimentos para los no perecederos, donados por Días Cadenas, llevamos mucho material escolar, material, ropa, zapatos, juguetes para los niños, muchas bicicletas, porque allí son muy necesarias porque no hay transporte y los niños para ir a la escuela y venir, se necesita, bueno, lo que allí puede ser útil y que aquí la gente nos facilita, hay mucha colaboración de muchísima gente. Esta mañana partía con destino a la aldea de Candembauri, en Guinea-Bissau, África, un nuevo cargamento de material que forma parte del proyecto de cooperación internacional Laobo Cande, un joven que soñaba con una vida mejor y que murió en un cayuco en el año 2006, cuando lo intentaba camino de Canarias. A partir de ese hecho, se puso en marcha el proyecto que lleva su nombre, una iniciativa de la ONG Periodistas Solidarios. Su presidente es Pepe Dejarano. Bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que el año que viene, tenemos la tercera fase de arreglos de los accesos al hospital, le hemos hecho dos accesos, le hemos hecho uno, estamos en mitad de camino del segundo, de una calle nueva, y el año que viene queremos hacer otra parte de acceso, tiene tres accesos el hospital, le hemos arreglado uno, estamos en el segundo y tendremos el tercero. La cuestión que estamos planteándonos en este momento es si en el futuro nos metemos dentro del hospital a arreglar equipamiento. El hospital está muy mal, muy mal de todo y estamos planteándonos la posibilidad de entrar a arreglar los patios, los suministros de agua, no sabemos porque las demandas son muchas y entonces veremos cuando llegue el momento, veremos qué se puede añadir. Un síntoma de cómo la inversión en proyectos de cooperación tiene resultado es que cuando llegamos a la aldea de Candembauri, donde tenemos las escuelas, no había nadie escolarizado, no había ninguna escuela. Ahora tenemos dos escuelas, tenemos una escuela primaria, tenemos un grupo de alumnos en el instituto, de 15 alumnos que están estudiando secundaria, y tenemos a dos chavales en la universidad. Si alguien nos hubiera dicho hace 11 años que Candembauri, una aldea perdida en medio de la selva de África, iba a conseguir meter a dos chavales en la universidad, no nos lo hubiéramos creído. Bueno, pues este año hay un chaval estudiando medicina y otro estudiando derecho, de una aldea que no tenían ni una escuela. El proyecto Laobo-Cande para la aldea de Candembauri nació hace 12 años. La primera escuela se inauguró el día de Reyes, 5 de enero de 2011, y desde entonces se han construido dos escuelas, un centro de salud, una granja avícola, una emisora de radio para mujeres, se han arreglado los accesos al hospital, se han construido infraestructuras, etcétera, etcétera. El proyecto que cuenta con la importante financiación de la Diputación Provincial de Sevilla y de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija sigue adelante y tiene nuevos retos de cara al próximo año. Dentro del plan Contigo se va a llevar a cabo una nueva iniciativa, en este caso se va a adquirir nuevo material deportivo, una iniciativa del Gobierno local que trata de mejorar, gracias a estos fondos, todos esos elementos que van envejeciendo con el uso y el paso del tiempo. Nuevas porterías, canastas, un suelo para el uso de nuestras gimnastas rítmicas, un marcador electrónico portátil y muchas mejoras más que van a ser posibles gracias al plan Contigo y que hoy ha desgranado el delegado de Juventud y Deportes, Miguel Ángel García. El pasado miércoles en el gobierno local se aprobó la adjudicación del material deportivo para las instalaciones municipales, en este caso por un montante de casi 50.000 euros. La empresa adjudicataria fue RTM Sport, ahora mismo estamos en el proceso de publicación de la adjudicación y después la posterior firma del contrato para la entrega del material y recordar que este contrato es para abastecimiento de material deportivo, en este caso hicimos un abanico lo bastante amplio dentro de las posibilidades que pudimos, destacaríamos como más importante, podríamos decir, lo que es el nuevo tapiz de gimnasia rítmica que superaba los 7.000 euros de importe, lo que son las canastas de minibasque que tenemos en el polideportivo que se van a renovar, se van a poner nuevas, se van a poner también lo que son las porterías de fútbol 7, porterías de fútbol 11, porterías de fútbol sala, vamos a hacer renovación de todas las porterías de las pistas polideportivas exteriores del polideportivo del Valle, también hemos acopiado con material de atletismo, con vallas de entrenamiento, o sea que abarcamos postes de voleibol que nos hacían falta especialmente adaptados para lo que son los agujeros que tenemos en el piso del pabellón de la Alcarrachela, para que puedan jugarse en campos transversales el voleibol sin necesidad de tener los postes trasladables con el peligro que eso conlleva, o sea que realmente hemos intentado abarcar un poco de todo, también abarcamos el tenis con postes de renovación de postes de tenis, de redes de tenis, postes para balones, o sea un sinfín banquillos de fútbol para cambiar los que hay ahora mismo en el campo de la pista de atletismo, un marcador electrónico portátil para que en las actividades deportivas, tanto baloncesto, voleibol, fútbol, fútbol 7, se puedan poner un marcador en lo que es en el terreno de juego para que haya información a los visitantes que vengan a ver los partidos, o sea en definitiva un amplio abanico de material que viene muy bien a la renovación de ya como vengo diciendo de mucho tiempo atrás el anciano polideportivo del Valle que tenemos y necesidades de algunos clubes que necesitan materiales muy específicos y nosotros pues intentamos aportárselo a través de este tipo de subvenciones. Teniendo en cuenta que aparte de este plan, ya en lo que es el Alcarrachela hemos hecho una inversión por cuenta propia que no es del plan contigo, que hemos cambiado todos los tableros y mecanismos de las pistas transversales del pabellón de la Alcarrachela por valor de más de 6.000 euros, que se han puesto los dos campos de baloncesto nuevos en lo que es la parte exterior en el recinto ferial con una carácter normal de baloncesto y una adaptable tanto baloncesto como mini, o sea que estamos intentando dentro de las posibilidades del ayuntamiento pues ir renovando poco a poco la infraestructura a nivel de material deportivo de lo que son las instalaciones de lo que cuenta el ayuntamiento. El Teatro Municipal se ha llenado hoy de cientos de escolares dispuestos a disfrutar de la primera de las actividades organizadas por parte de la Agenda Pública Administrativa Local PRODIS con motivo del Día de la Discapacidad que se celebrará el día 3 de diciembre. Pablo Pineda ha estado hoy visitando nuestra ciudad para ofrecer unas charlas escolares de primaria acerca de la integración de las personas con discapacidad. Una actividad que ha supuesto un éxito absoluto. Empezamos las actividades con motivo de la discapacidad que es el 3 de diciembre, empezamos con una conferencia de Pablo Pineda dirigida a todos los alumnos de los centros educativos de nuestra ciudad aparte también están las asociaciones sociales que están relacionadas con el tema de la discapacidad y bueno, un lleno absoluto, muchas personas que han querido venir pero no había ya más entradas por lo cual, bueno, importante es dirigir en este caso precisamente una ponencia y un ejemplo como es el de Pablo bueno, pues a todo infantil que tratemos dentro de la integración que es lo que se está trabajando y el trabajar de igual, pues ver que cada uno tenemos nuestras necesidades pero que juntos, pues podemos hacer de hecho un gran proyecto por lo cual, con su ejemplo estamos hablando de una persona con síndrome de edad o la primera con licenciatura a nivel europeo y bueno, actor también con ponencia, ha venido ya más de una vez también aquí conferenciante por lo cual, un gran ejemplo como una persona con discapacidad en este caso, bueno, pues puede llegar a donde uno quiera no es la primera vez que Pablo Pineda visita Ecija afirma que lo seguirá haciendo mientras que se le quiera escuchar profesor, escritor y actor es el primer diplomado con síndrome de Down en la Unión Europea en obtener el título universitario hoy en Ecija ha hablado de integración, del bullying en los centros escolares y del respeto a la diversidad hemos podido hablar un poco con él antes de su conferencia y esto es lo que nos ha contado Bueno Pablo, bienvenido a Ecija en primer lugar vienes a hablar con chavales jóvenes y a explicarles un poco tu experiencia tu vida, tu forma de vivir supongo que harán charlas como estas por toda España pero a Ecija no sé si habéis venido antes ya Venía al colegio del Valle he venido varias veces y la verdad que es una experiencia estupenda yo creo que hablarle a chicos y chicas es el futuro de esa sociedad y además hay que inculcarles todos estos mensajes de valores de inclusión, de diversidad yo creo que es lo mejor para ellos y que las formaciones son intereses son asistentes y son también valores y respeto ¿están concienciados los jóvenes de hoy en día? con la integración y demás de todas las personas Bueno, a ver, están mucho más concienciados en verdad que en nuestra generación la cosa es conciencia pero también es verdad que el acoso escolar es una espada bien grande y es ahí donde hay que inscribir por eso son tan buenas estas charlas porque esas imágenes que a mí mismo han tenido el acoso escolar me dan un poco de rabia no me gustan, la verdad porque veo a gente joven y me despiendo daño y eso no es bueno yo creo que no entiendo cómo se puede tener tanta maldad a esas edades yo creo que a eso hay que ir hay que respetar a la diferencia si quieren que te respeten tú tienes que respetar también lo bueno que es la diversidad y lo bueno que es la diferencia Esas son recomendaciones para los alumnos pero para las personas con discapacidad ¿qué recomendaciones les das tú a la hora de buscar esa integración efectiva del día a día? Tenemos que saber no entender más es cierto no sabemos bien expresar cuáles son nuestras cualidades ¿sabes? es que tenemos muchas muchísimas más de lo que la gente cree el problema es que no lo decimos no lo vendimos bien y ese es un problema y eso también hay que decir a los propios colectivos de personas con discapacidad que se vendan que expresen lo que ellos creen que vendan lo que están haciendo que lo digan porque eso es muy importante porque si no lo dices nadie lo conoce yo creo que ese esfuerzo hay que hacer Eres consciente de que eres un ejemplo para muchísima gente Pablo a nivel en España y en el mundo lo sé la verdad que lo sé llevo muchos años con ellos eso es lo que se llama el pionero es el que está ahí acabando abriendo barreras gracias a mis padres a mis padres que tuvieron la confianza suficiente en un tiempo bastante más complicado y mira y esto es bueno volver a encontrar a las generaciones futuras por supuesto ¿Crees que llegará el día en el que no hagan falta este tipo de charlas en el que consigamos realmente la integración real? ojalá ojalá de verdad ojalá no hubiera más esta charla porque eso es un punto manifiesto que se va a ningún que está que ya que lo llevan en pena que lo llevan en tan dentro que que le sale yo creo que eso es lo bueno ojalá eso ocurra ojalá que esos niños no veamos más y más noticias de bullying que los niños que crean de verdad que les piden la diferencia que la valoren y que sea gente normalizada gente en fin creo que eso es fundamental En la tarde de ayer el turismo exijano fue protagonista de una visita de una serie de periodistas especializados llevando a cabo en nuestra ciudad una ruta el objetivo era mostrarles por un lado la riqueza patrimonial y por otro las raíces flamencas de esta ciudad ya que el arte flamenco se ha convertido en todo un recurso por explotar de cara al turismo extranjero turismo de la provincia de sevilla en colaboración con turismo andaluz y las oficinas españolas de turismo en toquio y nueva york organizaba este viaje de prensa andalucía con el flamenco y la guitarra española como temas argumentales este viaje de prensa desarrolla se desarrolla en las provincias de jaén granada sevilla y cádiz el alcalde de etija david javier garcía hosto recibía al tour junto al delegado de desarrollo socioeconómico sergio gómez un tour de visitantes en la tarde de ayer en el palacio de benamejí una oportunidad de que estos comunicadores disfruten de su visita a etija con el objetivo de que sea uno de los destinos que incluyan en sus rutas por andalucía para visitantes de todo el mundo y esperemos que estén disfrutando de la visita y que disfruten de la estancia que le queda del día que van a estar y que no lo digo lo digo en serio no lo digo en broma que el taller está preparado para que hay intenten bailar y sólo un matiz he fijado una ciudad del flamenco con historia del flamenco no sólo con grandes artistas sino también con gran afición que es lo que mantiene que vaya haya una cantera para que después vayan saliendo artistas y termino como siempre que lo que espero que este sea como el final de Casablanca al principio de una gran amistad y que vuelvan a nuestra ciudad en crónica política hoy finalizaba a las 12 del mediodía el plazo para que los militantes del PSOE y de Ecija presentasen sus precandidaturas a las primarias del partido de las que saldrá el nombre del candidato o candidata socialista a la alcaldía de Ecija de Caras a las elecciones municipales del año próximo de mayo pues bien dos son finalmente los candidatos a las primarias Rosa Pardal delegada de presidencia y hacienda y portavoz del gobierno local y Sergio Gómez delegado de urbanismo desarrollo socioeconómico y medio ambiente los dos tienen ahora hasta el próximo día 30 de noviembre para reunir entre un 12 y un 15 por ciento de los avales de la militancia posteriormente del 1 al 10 de diciembre se llevará a cabo la campaña informativa y el día 11 de diciembre finalmente celebrarán las primarias del partido socialista será entonces por tanto cuando se conozca oficialmente el nombre de la persona Rosa Pardal o bien Sergio Gómez que encabece la lista electoral del PSOE de Ecija para las elecciones municipales del mes de mayo de 2023 el partido popular se ha reunido en las últimas horas con la junta directiva de la asociación nuevo caminar el objetivo no ha sido otro que interesarse por las necesidades que esta entidad ecijana tiene una asociación que cuenta con nuevas sedes desde hace unos meses ubicada en la calle empedrada número 8 el partido popular pues se encuentra de reunión hemos venido a reunirnos y a visitar la asociación nuevo caminar que la verdad es que nos trasladaba a su junta directiva la gran labor que desarrollan en nuestra ciudad de la importancia de su actividad para prevenir y sobre todo rescatar a muchas personas que caen por desgracia en ese maldito problema que es el alcoholismo y bueno pues la verdad es que esa reunión nos está llevando a conocer muchas de las necesidades y muchas de las carencias con las que se encuentran actualmente una de ellas es la falta de protagonismo de un problema tan fuerte tan importante para nuestra sociedad en realidad hay otros problemas que también lo son como la drogodependencia que les ha quitado un poco de protagonismo en las administraciones públicas y echan de menos esos recursos y esas necesidades que tienen y que demandan a nuestras distintas administraciones ya no solamente a nivel local sino también a nivel provincial y por supuesto también a otros niveles como puede ser la Junta Andalucía y el Gobierno de España por eso el Partido Popular en esta mañana está escuchando ahora mismo pues como ellos están desarrollando su actividad donde necesitan muchísimos recursos económicos pues para prestar el mejor servicio para la ciudadanía que no solamente estamos hablando de mayores de personas mayores sino que también hay muchísimos menores muchísima juventud que por desgracia está cayendo en este problema y que debemos de atenderlo lo antes posible a través de las actividades que ellos prestan de prevención en colegios en institutos dan charlas de mucha envergadura para poder darle la importancia que merece este problema para evitar como ya digo las muchísimas problemáticas que pueden dar en las familias exijanas nosotros nos hemos comprometido con ellos a estudiar todas sus necesidades en este caso el trasladarle al Gobierno de la Junta Andalucía por ser del color del Partido Popular pues las necesidades de recursos que tienen ellos necesitan adquirir más personal para poder prestar un mejor servicio que en definitiva pues son personas que se dedican a labores de terapeutas monitores de también para poder trabajar todo lo que es la educación física y sobre todo pues ampliar el servicio ampliar el horario que tienen de prestación de servicio para en definitiva resolver cuantos más problemas mejor estamos hablando del alcoholismo y todos sabemos pues de lo que conlleva es algo muy silencioso que muchísimas familias incluso no le dan la suficiente importancia hasta que el problema les da la cara y todo lo que podamos dar a conocer la labor que prestan esta asociación pues yo creo que es de agradecer para todos los exijanos tienen que saber los exijanos que si tienen un problema en casa con su hijo con su hija con cualquiera de que ellos estén observando que puedan derivarse en un problema de alcoholismo que lo atiendan que no lo dejen pasar porque está claro que ellos están abiertos aquí para ayudarles y para prestarles ese apoyo necesario para salir como ya digo de ese gran y dificultoso problema como es el alcoholismo El portavoz de fuerzas de Cijana ha estado hoy en la barriada de la Plaza de Toros y aledaños en esta zona ha hablado de la limpieza del busto del torero Bartolomé Jiménez Torres del mantenimiento del mobiliario público así como de la poda que en estos días se está llevando a cabo en este barrio exijano a todo ello se ha referido el portavoz de fuerzas de Cijana Ángel García lo encontramos aquí en la Plaza de Toros porque están aquí los operarios del ayuntamiento unos operarios que llevan bastantes meses trabajando ya en nuestra localidad y la verdad que son unos grandes profesionales y están dejando la plaza como se merece una poda que hacía falta lleva muchísimos años sin poder esta clase de árboles y además lo han dejado como siempre desde fuerzas de Cijana hemos querido igual que hacemos en los trofales donde los suponen las coronas de distintos árboles sean lo más bajos posible para que un tarde más en crecer y no lleguen a los diferentes barcones pues en este caso la verdad que están llegando hasta lo que puede llegar según los profesionales yo ahí no me meto eso lo he entendido y la verdad que se está quedando bastante bien como están viendo las imágenes ¿no? tenemos el busto del maestro don Bartolomé Jiménez Torres que ahora hace dentro de pocos meses hace 20 años que pusieron el busto y yo creo que está lo mismo lo mismo que el busto de de Sanchez Malo que hace falta una limpieza en condiciones ¿no? ya según me ha dicho el delegado encontrar unos productos para quitar todo este óxido que tienen y esa verdina que tiene todo el busto junto con el nuestro maestro que es para descase también Antonio Pérez el Pérez y la verdad que ya aprovechamos ya que como he dicho iba a la redundancia ya que se han encontrado estos métodos de limpieza pues estos tres bustos pues se le limpien en condiciones ¿no? también según lo dice el delegado no solamente la poda va a ser donde estamos ubicados haciendo la entrevista sino también se va a arreglar todo lo de las calles aledaños ya va a ser el barrio de la salud o aquí la cuesta que va hacia el colegio del Calvo Sotelo ¿no? como están viendo las imanes hay montones montones de operarios y espero que en los próximos meses haya más yo creo que este año no va a haber ningún problema y no es porque haya elecciones sino simplemente que están viniendo muchos planes de empleo con lo cual es bueno para la ciudad tanto a nivel de electricista de carpintero de aveniles etcétera etcétera ¿no? también quiero decir que junto con esta poda también nos llamaron ayer los vecinos de de la avenida dos trocenses malos está muy contento porque este año se ha empezado antes la poda en dicho barrio como siempre digo algunas veces algunas veces son los primeros otras veces son los últimos y creo que al empezar en su momento pues están empezando la poda en este mes de noviembre espero que incluso los primeros que se pueden ahora no va a haber problemas ninguno para cuando llegue primavera pues si hace falta algún que otro árbol poda aunque no sea el tiempo se va se va a poder realizar porque prácticamente va a estar todo el pueblo con la poda realizada algo que en estos últimos años aunque se haya hecho lo que nos decía antes que incluso tardaban cuatro y cinco años en podarse la verdad que ahora no es porque sea repetitivo pero simplemente este año como he dicho con la cantidad de personal que hay va a ser más fácil que todos los árboles de nuestra localidad por lo tanto toda la masa arbórea de nuestro pueblo se puede en condiciones y además con profesionales de verdad que saben dónde cortar las diferentes ramas de los distintos árboles que tenemos en Ecia que son más de 15.000 o 20.000 que tenemos en nuestra localidad por tanto desde fuerzas sianas siempre lo hemos tenido claro que siempre vamos a estar al lado de todo lo que se haga por mejorar nuestra localidad porque si algo tenemos fuerzas sianas que siempre vamos de frente con la verdad por delante pese a quien le pese en deportes hablamos de fútbol sala triunfo a domicilio del Nevaluz Ecija Unión Deportiva que derrotó por 3-6 al fútbol sala Priego el triunfo sirve a los de José Lemaestre para continuar en la tercera plaza en el grupo 17 de la tercera división gran victoria a domicilio de Nevaluz Ecija Unión Deportiva en la difícil cancha del fútbol sala Priego tercer triunfo consecutivo para los hombres de José Lemaestre que de esta forma siguen terceros en la tabla clasificatoria el partido en el primer tramo del primer tiempo prácticamente quedó decidido con hasta 4 goles del equipo ecijano el 0-1 este que vemos de Mechero que va a repetir en esta acción ahí acierta con la red rival tras la concesión por parte del jugador del Priego de Córdoba el 0-2 obra de Mechero luego Dani Flores se va a convertir en protagonista aquí a puerta vacía el 0-3 y también será el autor del cuarto gol del equipo de José Lemaestre la así repetida del tercero Dani Flores uno de los cordobeses del equipo ecijano y aquí el 0-4 de nuevo con Flores como protagonista no tenemos las imágenes del quinto gol del equipo ecijano pero sí que vamos a ver enseguida el sexto y último antes por cierto el gol del Priego de Córdoba que acortaría distancias en el marcador este es el 1-4 las imágenes son cedidas por la Federación Andaluza de Fútbol la ubicación no es la mejor la de la cámara pero nos acoplamos y este es el sexto el gol de Villarín ahí a puerta vacía colocaba el 1-6 en el marcador en los últimos minutos el conjunto del Priego de Córdoba maquillaría el marcador con dos tantos en esta salida del arco y la pérdida del equipo ecijano va a llegar el 2-6 recula Copete que no puede hacer nada para detener el lanzamiento que se convierte en el 2-6 y el definitivo 3-6 va a llegar en esta acción ahí 3-6 final del encuentro un gran triunfo del equipo ecijano que sigue tercero en la tabla clasificatoria a tres puntos del segundo clasificado Deporte y Ocio de Cañada Rosal llegamos a las temperaturas que hemos alcanzado en el día de hoy máxima 17 mínima 11 mañana máxima 22 mínima 15 y con esto concluimos un día más este informativo nos vamos a quedar con el cierre con imágenes de ese press trip que tenía lugar ayer con esa visita de esos tour operadores al Palacio de Benamejí y restos de la ciudad con esas imágenes les dejamos regresamos mañana a las 8 saludos muy buenas noches hasta mañana hasta mañana meo volo a 10 9 10 11 12 14 15 15 16 15 16 18 Y ahora seguimos con las medias plantas. Vamos. Aquí la colocada. Aquí. 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 Y ahora intentamos. Vamos. Vamos. Lanza. Lanza. Así. Así. Vámonos. Y ahora intentamos. Hacé otra vez lo mismo, ¿vale? Vámonos. Adelante. Primero abrimos, queridos. Abrimos, derecha. Así. Seguimos.